Fue un largo camino para llegar hasta acá. Estamos a tu lado para que cada paso lo des con firmeza. Juntos previmos que tus tropiezos no sean caídas. Que te levantes rápidamente con actitud positiva hacia la vida. Aseguramos tu mundo y lo que estás logrando, con la determinación de conquistar tus metas. Nos comprometemos a estar contigo cuando lo necesites. Porque estamos orgullosos de tenerte en nuestra familia. Aseguradora Tallín. Gente que hace, gente segura.